Si quieres un saludo, comparte el video de qué tan buenos son tus ojos y te mandaré saludos en el siguiente video. Nuestra personalidad se ve reflejada en nuestras decisiones del día a día. A veces podemos saber si alguien es una persona buena o malvada con solo verla a los ojos, pero otras veces no podríamos saberlo ni conociéndola toda la vida, incluso a veces ni nosotros mismos nos conocemos. Por eso se han creado numerosos test de personalidad para poder ayudarnos a descubrirlo, pero muchas personas creen que estos test son una mentira porque no saben cómo funciona. Los test se basan en la premisa que dice que elegimos de manera subconsciente aquel elemento con el que nos identificamos. A menudo tenemos la impresión de que elegimos algo de manera intuitiva o porque nos gusta, pero la verdad es que el cerebro reconoce y procesa incluso el más mínimo detalle, pero no necesariamente nos lo hace saber de manera consciente. Por eso, lo que a nosotros nos parece una elección al azar y según gustos, es en realidad un análisis detallado y la decisión final es aquella que mejor concuerda con nuestra personalidad más oculta. Aquella que ni siquiera nosotros podríamos descubrir. Por eso hoy veremos que también te conoces o si puedo ayudarte a revelar cosas que no conoces de tu personalidad. Pues si estás listo, en la siguiente imagen vemos una pintura famosa llamada La Primavera, pintada por Botticelli en el año 1476. En ella hay diferentes personajes, tienes que elegir al que más te guste y el que elijas revelará secretos de tu personalidad. ¿Listo para elegir? Si ya elegiste, no olvides comentarme al personaje que te gustó más y al final decirme si este test reveló cosas ocultas de tu personalidad. Ahora sí, veamos qué reveló este test de ti. Si te gustó este personaje, déjame decirte que él es el dios Mercurio, el dios del comercio. Al igual que este dios, eres una persona muy abierta y cariñosa. Te gusta estar entre amigos y lo que más valoras de la vida es el amor, la familia y los momentos especiales que puedes vivir con todos. Sin embargo, tu lado oscuro es que puedes ser muy retraído con personas que acabas de conocer o con personas que son negativas. Tienes un corazón positivo y abierto a los demás. Por eso no soportas estar entre aquellos que tienen una actitud negativa hacia la vida. Si te gustaron más las tres mujeres que parecen estar bailando, son las Carites mitológicas, Aglaya, Thalía y Eufrosin. Cada una tiene su propio significado simbólico. Aglaya simboliza el resplandor. Thalía presidía las celebridades festivas. Y Eufrosin es la alegría. Sin embargo, cabe mencionar que eres una persona con pensamientos profundos sobre la vida. Al ser una persona inteligente, ves el mundo tal y como es, de una manera muy clara e interesante. Y no es fácil engañarte. Si te gustó más la mujer que es el centro de la imagen, pues es la diosa Venus, diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Por lo tanto, tu personalidad se acerca a sus valores. Significa esto que para ti lo más importante es el amor y lucharás por protegerlo. Tienes un alma sensible y empática con los demás. Además, tiendes a juntarte con personas parecidas a ti, por lo que tus amistades son fuertes y duraderas. Si crees que el personaje más bello es el ángel en la parte superior del cuadro, has elegido a Cupido, quien está apuntando a las caritas con sus flechas amorosas. Esto quiere decir que eres un ser muy generoso, tanto con tu tiempo como con tus emociones y tu amor. Tienes un corazón lleno de compasión por los demás, pero al mismo tiempo eres muy audaz y perspicaz. Las demás personas valoran mucho tus comentarios y a menudo acuden a pedir tu opinión. Pero si te gustó más la mujer que está al lado de Venus, elegiste al personaje que se cree representa la primavera. La mujer lleva un vestido floral y está esparciendo flores sobre el suelo. Eso quiere decir que tienes mucha imaginación y siempre buscas el lado positivo en las demás personas. A veces puedes llegar a ser una persona soñadora, lo que puede dificultar algunas situaciones de tus relaciones con las demás personas. Pero si te gustó más la mujer que está al lado de la primavera, la mujer en un velo casi transparente es Flora, la ninfa de las flores, hija de Zeus y mujer de Zephyro. Quiere decir que siempre pones a los demás delante tuyo. A menudo es algo muy positivo y la gente aprecia que cuides de ellos, pero a veces puede ser perjudicial para ti porque no cuidas lo suficiente de ti mismo. Tu personalidad es tan abierta y generosa que eres como un diamante para este mundo. Pero si te gustó más la mujer que parece estar flotando y pintada con colores sombríos, la mujer se llama Zephyro. El cuadro cuenta la historia mitológica que Zephyro raptó a Flora y tiempo después tuvo un hijo con ella al cual llamaron Poto. Elegir este personaje dice de ti que probablemente eres una persona muy decidida, con una mente y un alma muy poderoso. Las demás personas te consideran un buen líder porque das la sensación de tranquilidad y seguridad. Le mando un saludo a Diego Guzmán, Jason Velásquez, Emanuel Torres, Edwin Dionisio, Ángel López, Billy Brandt y Renata López. ¿Qué personaje elegiste? Dímelo en los comentarios. Y no olvides decirnos si descubriste cosas ocultas de tu personalidad con este test. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete. Yo soy Santiago y nos oímos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.